La gruta se abrió y se presentó Cuántas lecciones trae la Navidad, ¿verdad? Cuánta belleza, no solamente poética, tierna, sino sobre todo para nuestra vida. Dejémonos iluminar por el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 67 a 79. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha prolongado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libre de temor y arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha llegado el día hermoso, la noche santa, la noche de paz, la noche de amor. Porque con la presencia de Dios encarnado entre nosotros, desde la presencia de Jesucristo, nuestra vida se ilumina. Nuestras pequeñas cabañas se hacen casi que palacios y templos. Desde donde podemos orar, como desde su humilde casa, Zacarías dijo este bello himno, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es lo que hoy debemos todos decir, bendito sea el Señor, porque ha venido, nos ha salvado, nos ha entregado su riqueza, su gracia, su amor. Y así nuestra vida se ha llenado de inmensa luz. Que hoy, entonces, nos abracemos con esta realidad. Bendito sea el Señor, bendecidos seamos nosotros. Por eso hoy nos deseamos paz, paz en la tierra, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Paz para todos los corazones. Hoy es un día para que no se escuchen los ruidos de las balas, de los cañones. Hoy es un día para que no se escuchen insultos, palabras agraviantes. Hoy es un día para que todos nos digamos que el amor de Dios está en nosotros y que queremos seguir este camino. Por eso para todos, feliz Navidad, es decir, feliz Natividad de Jesús en tu corazón, en nuestro corazón, en la Iglesia, para el mundo. Feliz Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.